Soy Ramón Valdiosera, estoy viviendo los 98 años. El diseñador de moda mexicano Ramón Valdiosera Berman falleció este martes a la edad de 98 años. Valdiosera nació el 28 de abril de 1918. Impulsó la moda del siglo XX y fue el primer mexicano en presentar un desfile en Pasarelas de Nueva York en 1949. Posteriormente estuvo en desfiles de Chicago, Puerto Rico y Canadá. Asimismo, incursionó en el séptimo arte y sobresalió como autor, pintor, dibujante e ilustrador. Sus diseños destacaron por el uso del color rosa bugambilia, al cual la prensa estadounidense lo llamó rosa mexicano, que actualmente se reconoce como tonalidad. Estuvo a cargo del vestuario en las películas Tizoc, Songa del Ángel Diabólico y El Ídolo Viviente. Pero además, Ramón Valdiosera será recordado por ser el creador del traje típico de Huapango, representativo de la huasteca veracruzana, así como de los trajes de Tabasco, Aguascalientes, Quintana Roo y Nuevo León. Notimex